En cada lugar encuentras enemigos Contaminados de odio y mal Sombras de un maltrato evidente Que cargas por tu existencia Culpable de seguir distintos O propios de un animal Hechos que solo reflejan Un destino que no es normal Siente la violencia Conoce mi vida La vida pesa en mí La tendencia Conoce mi vida La vida pesa en mí Ruiden y castigo Por enfrentar riesgos terminales Condenados a la precaución Por ciertos incidentes dignos de arrancar Culpable de seguir distintos O propios de un animal Hechos que solo reflejan Un destino que no es normal Siente la violencia Conoce mi vida La vida pesa en mí La tendencia Conoce mi vida La vida pesa en mí La vida pesa en mí ¡Gracias! 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 Watcha wise, watcha fall watcha losing control ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video!